Los representantes de los sindicatos CESIF, UGT, Comisiones Obreras, USTEA y AMPE han leído un manifiesto en representación de los docentes de todos los niveles de enseñanza pública en protesta ante el desacuerdo con la Junta de Andalucía por su gestión de plantillas y horario laboral. Hoy realizamos concentraciones en toda Andalucía para denunciar la ruptura de las negociaciones por parte de la Administración. Después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas, con estas movilizaciones exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud por parte de la Consejería. No existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la Administración solo responde a la falta de voluntad política del Gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar. Bajada de las ratios en todos los niveles de enseñanza para poder dar a todas nuestras alumnas y alumnos la atención personalizada que necesitan. Terminar con la política de supresión de aulas en la escuela pública que está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan. Los sindicatos reclaman a la Junta que rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo en el que sus profesionales vean reconocido su trabajo con una mejora de sus condiciones laborales. Las zonas de transformación social son aquellas zonas en las que se demanda debido a su situación económica y social un mayor número de recursos. Entonces, debido a eso, ellos en principio decían que querían bajar la ratio en esos centros. Nosotros les dijimos que queríamos esos centros y algunos más porque hay zonas de la costa, por ejemplo, en la provincia de Huelva que no son zonas de transformación social pero están saturadas. Con estas protestas y la que tendrá lugar el próximo 24 de abril en Sevilla ante la consejería, los sindicatos reclaman que se acerquen posturas para poder llegar a un acuerdo y mejorar la situación de las aulas de Andalucía.